Este establecimiento se encuentra en el distrito de San Diego de Cartagena, a 300 metros de las playas del norte y a solo 50 metros de la iglesia de Santo Toribio y ofrece habitaciones luminosas y elegantes, conexión UI, FI gratuita y desayunos continentales a diario. Las habitaciones del barillo Hotel Galeria están equipadas con aire acondicionado, televisión por cable de pantalla, plana y baño con ducha. Algunas cuentan con balcón privado. Hay servicio de lavandería. El Hotel Galeria dispone de recepción 24 horas y está a un kilómetro del Centro Comercial Plaza y a 4 kilómetros del aeropuerto Rafael Núñez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.